América, sí. Solo que en algunos países ya hay algunos trabajos importantes y en otros recién comienzan a haber. Sobre todo lo que hay es visibilidad o retaseo, mejor dicho, de algunas nociones, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay que construir la idea de que hubo héroes también para los leales. Entonces, estamos tan acostumbrados a concebir el heroísmo vinculado con el relato de la nación, de los orígenes y con la independencia, que, bueno, visibilizar a un helío, a ti que te gusta el personaje, ¿no? A un helío como un héroe, esto es un trabajo que el historiador tiene que hacer consigo mismo y entender cómo se construían en ese caso, ¿no? Es muy importante el efecto de comenzar a verlos, porque comienzan a ser mucho más claras o con más caudal de información algunos fenómenos que involucran a la revolución. No puede centralizarse solo en el bando de los leales de ninguna manera, indirectamente está ilustrando más el otro, ¿no? Así que creo que a todos nos está pasando, tímidamente van apareciendo en todos los países algunos trabajos, monografías, libros, artículos. Para el Río de la Plata había un artículo aparecido fundamentalmente, y es historia, dos o tres artículos que escribió la misma persona, Almarini. Y hay un trabajo de Luque, la Gleice, que es bastante importante para Centroamérica, hay algunos trabajos en México. Tengo una bibliografía que si te interesa te la puedo mandar por mail sobre eso. ¿Pero siempre estamos hablando de los grandes personajes dentro de ese bando? No, no. No, no. No, no, lo más difícil es tratar de ver a los que no son grandes personajes. En mi caso estoy trabajando con los que nomino leales para el caso de Montevideo, en comparación con el caso paraguayo, en donde nadie jamás los llamó los leales y ellos tampoco se llamaron así. De los cuales solo tengo datos de manera indiciaria, para citar a Giovanni Levy, ¿no? Son indicios muy menores porque hasta la base física de existencia de ellos no es una ciudad abroquelada en piedra, en donde fácilmente pueden formar un bando y verse entre sí como personas que pertenecen a un mismo bando, aunque sea en la situación de resistencia y aunque sea pasándolo muy mal. sino que están invisibilizados dentro de una ciudad, acallados, es muy difícil verlos, es muy difícil escucharlos, es muy escaso los testimonios que hay. Cuando aparecen, aparecen en el castigo y en la documentación oficial, en un archivo además, como el archivo paraguayo, que tiene sobre todo la omnipotente voz del dictador. Entonces, aparecen muy pocos los archivos judiciales, aparecen fundamentalmente como comerciantes, comerciantes españoles. Y en donde uno, al cabo de un tiempo, dice, bueno, creo que acá hay un bando, pero te cuesta compactarlo, te cuesta verlo, ¿no? Y sobre todo ves un grupo de gente sofocada y muy golpeada y perseguida económicamente. La persistencia del grupo es de mayor visibilidad en el caso de Montevideo, por razones obvias, ¿no? Tiene incluso una dimensión física que va con la ciudad. No sé, estoy contento. Yo quería añadir algo sobre esto porque me da la sensación de que en muchos casos, aparte de lo que acaba de explicar Ana, en muchos casos esas invisibilidades, como también en el caso de las comunidades indígenas, no exactamente en esta área de América, pero por ejemplo sí en la Nueva España, son mucho más historiográficas que documentales. Es decir, es mucho más un constructo historiográfico que ha tendido primero a etiquetar y luego a descartar una de las etiquetas como caso no interesante o no aleccionador para el relato que se quiere construir, que es el relato de la libertad, la independencia, los orígenes del liberalismo, etc. Fíjate que hay un caso paragonable en la historiografía española, me refiero a la peninsular, es el caso de los francesados. Es decir, con el término francesado desde 1814 que no antes, se empieza a denominar aquellos que a sí mismos siempre se llamaron patriotas. Es decir, yo soy considerado tan patriotas como los dos y de hecho, es decir, visto de una manera muy objetiva y muy neutra, si no hubiera un marciano que aparece en ese momento en España, es mucha mejor opción José I, para empezar, tenía estudios universitarios, era un tipo refinado, venía con una constitución debajo del brazo, que el canalla de Fernando VII que acaba de vender la monarquía. Es mucho más patriota apoyar a José I en esos momentos que apoyar a Fernando VII. Sin embargo, es un constructo historiográfico de mucho tiempo acabar llamando patriotas a los que apoyaron a Fernando VII y a francesados, lease traidores a los que apoyaron a José I. Y aquí es donde viene también una cuestión que yo creo que para el relato de Ana habría que considerar. Cuando se habla de lealtad, damos por supuesto que la lealtad es a Fernando VII, la lealtad al rey. ¿Hasta qué punto hay leales a la constitución? Bueno, en esta área no, en otras áreas de América sí, en la península creo, por supuesto también. ¿Hasta qué punto hay leales que son leales a la constitución? O que pueden ser, porque en el caso de la no española los hay muchos y en otras áreas de América también, en el Perú por ejemplo, hasta bien tardas, en 1822, hay una forma de lealtad que no es tanto lealtad al rey, es lealtad a la constitución. Un diputado de Tlaxcala, una ciudad india, en las Cortes de Cádiz, lo primero que dijo al llegar a las Cortes de Cádiz fue que él podía asegurar que la nueva España era sobre todo leal a la redacción de la constitución. Y añadió, creo que más que a Fernando VII. Lo cual era jugarse bastante el pellejo. Esos matices son muy notorios. Uno ve a veces gente que es leal a la constitución, leal es la monarquía, pero que puede criticar duramente a Fernando VII, o que sabe que desea que retorne, porque es el retorno a cierto orden conocido, que es el orden que se admitía, no se concebía otro. Yo lo que veo fundamentalmente es cómo nos hemos propuesto, cómo preguntamos desde ahora y nunca hacemos el trabajo de ir hasta allá y plantear. Frecuentemente la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿por qué los revolucionarios se suman a la revolución? Cuando en realidad capaz que uno tendría que girarlo todo, porque un señor que tenía un monarca que le garantizaba que si la vaca del vecino se le comía el sembradío tenía dos o tres reglas claras para ponerle orden a eso tan minúsculo y cotidiano, ¿por qué tendría que abrazar un orden distinto del cual no tiene noticias ni tiene data y que le provoca el lógico pavor? Solamente cambiar de lugar desde donde se pregunta en el tiempo ya alcanza para entender ciertas lógicas, porque además esa sociedad tan estructurada en base a desigualdades tenía una garantía en el orden conocido tal cual estaba. Pero aventurarse otra cosa es todo un salto muy, muy grande. Y el miedo opera grandemente en la gente, ¿no? El miedo a perder cosas físicas, personales, materiales, y luego miedo en los desconocidos como orden. A mí, personalmente, hacer el cruce, como si estuviera dentro del sitio en Montevideo, badear el pozo e irme para el otro lado, significó sentir piedad por gente que no la había sentido antes. Me emocionaba mucho más la revolución y aquello parecía muy fácilmente reducible a una palabra. Y luego abrir esa caja y empezar a ver historias personales. Yo siempre busco muchas historias personales porque me dan las claves para después teorizar y hacer alguna categoría que encierre. Es de gran conmoción en lo personal. Tratar de empezar a entender vergüenzas, odios, rabias, incertidumbre. Los historiadores solemos olvidar la incertidumbre. Porque, como no voy a decir nada que no haya dicho algún gran historiógrafo antes, como trabajamos siempre ex post facto, entonces es tan fácil, venimos desde después, desde afuera. Le miramos así y parecería que ese señor, cuando grande, llegó a ser con tales y tales características, ya desde la cuna se le veía. Mentira, ¿no? Mentira. Insisto en las discontinuidades de las que somos hijos, mucho más que las continuidades. Ustedes se reconocen en el que fueron a los 15, a los 18, en aquel que se casó con aquella, en aquel que se divorció luego, en aquella cosa que votaron aquella vez. ¿Cuántas veces no nos reconocemos? Las mismas discontinuidades establecen la incertidumbre como una cosa con la que uno tiene que trabajar siempre. Solo con recordar la incertidumbre, uno ya mueve en la página del libro a los personajes con otro aire. Y aparece una capacidad mayor, no sé si de explicar, pero por lo menos de comprender. Y aparece una capacidad mayor, no sé si de explicar, pero por lo menos de comprender.